Hola a todos, hoy les traigo una noticia emocionante. Huawei acaba de anunciar el lanzamiento del Huawei Enjoy 60X, el teléfono inteligente con la batería más grande hasta la fecha. El Enjoy 60X cuenta con una impresionante batería de 7000 mAh, lo que lo hace comparable a un banco de energía. Y eso no es todo. La estética de este nuevo modelo es elegante y sofisticada, con un diseño de anillo de estrella icónico en la parte posterior, lo que le hace altamente reconocible. Además, Huawei ha mejorado la experiencia de entretenimiento de este teléfono con una gran pantalla audiovisual y almacenamiento adicional para aquellos que les gustan ver videos y jugar juegos. El Enjoy 60X está equipado con un chipset Kirin 710A, 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento interno de 128 GB. o 256 GB. También cuenta con una cámara dual posterior de 48 MP y un sensor de profundidad de 2 MP, así como una cámara frontal de 8 MP. El teléfono vendrá con una versión preinstalada del sistema operativo Harmony OS 3 de Huawei, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una experiencia fluida. Además, el Enjoy 60X soporta conectividad LTE 4G y carga rápida de 22.5 W. Este nuevo teléfono de Huawei es ideal para aquellos que buscan un dispositivo potente que les permita realizar tareas diarias y disfrutar de entretenimiento durante largos periodos de tiempo sin preocuparse por la batería. El Enjoy 60X está programado para ser lanzado en China el 17 de abril de 2023. El precio base del dispositivo se estima en alrededor de 1.999 yuanes, lo que son 307 dólares. Y la variante más alta en 2.199 yuanes a algo así como 337 dólares y estaría disponible en color negro, azul y dorado. El nuevo Huawei en Joy 60, que se lanzará este 17 de abril, se convertirá en uno de los smartphones más esperados del mercado. El fabricante chino Huawei lanzará el nuevo dispositivo que viene equipado con la batería más grande hasta ahora vista en un smartphone. Pero esto no es todo. Huawei también ha compartido imágenes del aspecto del Enjoy 60, que cuenta con un diseño elegante y moderno. El Enjoy 60X cuenta con una pantalla IPS LCD de 6,95 pulgadas con una resolución de 720 x 1600 píxeles, una relación de aspecto de 20 novenos. Además está alimentado por el procesador Kini 710A, como mencionábamos, y memoria RAM de 8 GB. Funcionaría con Harmony OS 3.0, pero lo más destacado de este equipo es su batería ultra grande de 7000 mAh, lo que lo convierte en uno de los pocos smartphones que pueden durar todo el día sin necesidad de recargar la batería. También contaría con carga rápida de 22.5 watts. Esto significa que se puede cargar el dispositivo rápidamente y estar listo para usarlo en poco tiempo. En cuanto al diseño, el Enjoy 60 presenta un diseño elegante y moderno con un cuerpo delgado que lo hace fácil de sostener y de usar en una sola mano. Viene en dos opciones de acabado vidrio y cuero liso y en tres opciones de color negro azul y dorado. Resumiendo, el Huawei Enjoy 60X será un smartphone innovador y potente que vendría equipado con la batería más grande del mercado. ¿Se están buscando un teléfono que pueda durar todo el día? Sin lugar a dudas, este es el dispositivo. No olviden suscribirse para no perder nuestras próximas actualizaciones y videos sobre la marca. Déjenos saber su opinión sobre el nuevo lanzamiento del Huawei Enjoy 60X. Gracias gente por acompañarnos. Gracias por ver este video. Recuerden suscribirse y recuerden que estamos en dos canales ahora. Tenemos a Kernel Tecnología Dinámica y también tenemos a Kernel Tech. Recuerden suscribirse a los dos canales, visitar nuestro contenido, dejar un me gusta, comentar, compartir. Nos ayudaría un montón que se suscriban al nuevo canal porque necesitamos seguir creciendo en ese canal para traerles mucho más contenido dinámico. Esto es todo por esta info. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video pronto.